Para vivir la libertad que siento yo, debes viajar y explorar ríos que corren entre paredes de árboles. Contemplar las huellas del tiempo que nunca se detiene, como estas olas que acarician a quien se acerque. Para sentir mi libertad, debes vibrar con la gente que baila y disfruta nuestras tradiciones. Porque para ser libre, debes salir a explorar. Este año viaja más por Guatemala e inspira a todos a hacer lo mismo. Guatemala es el secreto. Explórala. ¡Gracias!